Así que voy a tener que decirle La Gang Game Club El Diablo y yo re, se quiere y ni ni check-up L.I.B.I.P. el loco sacando la club Yo sé que estuve en mi mami pero se murió Ahora si quiero verlo el teléfono, puñera La Gang Game Club El Diablo y yo re, se quiere y ni check-up Caminando por los chuguelos en mi roster En el jeque te ofrecemos el helicópter En el pico de como palo tiempo el monte La Gang Game Club El Diablo y yo re, se quiere y ni check-up En el pie del pibe el loco sacamos la club Yo sé que estuve en mi mami pero se murió Se el chulo del trip metando racks en la vida Se el chulo de vida yendo el mal pa' mi En el rato el fuerza el pulso en la crisis con el cheap No vas a un fulete como Hygri and Peace Y si yo te hablo en la tarima como Chiqui Ya estamos en el fuego con tu broña y me quemo Se los pagos pa' en pa' en el yo yo no me dejo No se churen con los pa' en el yo no me dejo Por otro de toda la crisis la prendemos el suelo Crucen los pay, te los cambiamos y te damos nuevo Quieren sonar como yo porque les cambiamos el juego Caminando con los chulos en mi roster En la jeca te prendamos el helicópter El baby father como pa' los tiempos el bóster Lando en el club, no te lo llores el security que luche yo En el pie del pibe el loco sacamos la club Yo sé que estuve en mi mami pero se murió Se el chulo del trip metando racks en la vida Se el chulo del trip metando racks en la vida